estoy gestionando esta operación de envidia, va a 440 dólares positiva pero estoy revisando que yo creo que sigue subiendo, tengo ganas de dejarla hasta la zona de resistencia que tengo trazada por acá en 120, eso más o menos, vamos a mirar si ahí me daría si quiero unos 700, voy a poner acá 700 no me da más, o sea que la puedo subir un poquito más me da más de 900 bueno, estoy mirando qué hacer porque yo la veo al Sista en diarias ve las diarias que para mí es el mejor referente, tiene una resistencia en 120.42 significa que puede que yo llegue a esa zona, si llega a esa zona vamos a ver si me daría mes si no le pongo una orden que se llama una orden OCO, una orden OCO es que sería una orden con un target y un stop a la vez ahí la tengo en mil, vamos a ver cuánto no, y apenas ha desplazado el 36%, quiere decir que todavía tenemos muy buen espacio para moverse esta fue una operación que analizamos ayer juntos la sesión de ayer ya enseguida se las comparto que era lo que analizábamos igualmente ayer me fue bien con envidia, hoy también ya le he aprendido pues como ha emprendido a conocer y trabajo mucho lo que son zonas de resistencia y de soporte, aquí por ejemplo tengo aquí en esta zona tengo es marcado este resistencia de 120 y como apenas se ha movido un 36% pienso que más o menos pudiera llegar allá igual pues ya está positiva dando 400 está dando 410 incluso llegó a dar 440 dólares bueno vamos a dejarla ahí un rato el mercado lo sigo viendo al CISTA y vamos a buscar a ver qué oportunidades hay para para ustedes también voy a compartir mientras tanto este otro y vamos a esperar a ver qué pasa con con mi operación de envidia yo la veo bien la proyecto a que de mil dólares esa operación me costó 400 dólares 400 y me da mil pues estaría bien puede que los mil me los de hoy o de aquí a mañana igualmente puedo dejarlo hasta el viernes pero la idea es cerrarlos pues como lo antes posible ahorita miro si le pongo una orden por el momento vemos muy alcista el NQ como el NQ está tan alcista entonces podemos buscar oportunidades de entrada también en acciones pues que estén de esa manera no sé si Eliana vamos a ver si Eliana entra ahorita y nos cuenta si ella alcanzó a tomar NBX que la habíamos visto ayer bueno voy a mirar por aquí Meta que también tengo una operación en Meta ahorita me estaba dando también como 17 dólares vamos a ver cómo está bueno en Meta vamos a tener una oportunidad de entrada nueva sí nueva vamos a esperar yo tengo una operación pero vamos a esperar aquí en esta zona de 520 si nos da otra vez otra entrada revisamos por allí vamos a esperar a ver miremos por acá voy a entrar un momentico por acá no sé si es que tienen problemas para entrar o qué Meta porque les estoy diciendo que tienen una oportunidad de entrada porque está la zona donde empezó a subir ahora y en horas o sea lo que hay que hacer es marcar soportes y resistencias soportes y resistencias como siempre vuélvanse muy expertos en marcar zonas de soportes y resistencias esa resistencia 520 la tengo trazada de ayer en el en el premarket premarket de ayer es decir hoy yo no trazé zonas ahí entonces estoy esperando que justo en esa zona de 520.05 el precio regrese que es lo que estamos viendo ahí que el precio regrese y que nuevamente se vuelva a ir al cista precisamente lo que está haciendo vale ahí entonces como está bajando y está haciendo ese soporte antes no llegan exactamente a la zona pero ahí en esta zonita estaríamos esperando una continuación al cista yo ya tengo abierta operación también en meta les decía voy a mirar por acá si se las puedo mostrar esa es vamos a ver meta cómo va vamos a ver cómo va o sea pasa de todo esta ahí va la de envidia esta es la de envidia y vamos a mirar meta cómo va voy a mostrárselas por acá debe estar vamos a ver cómo vamos tranquilos que para hacer esto que yo estoy haciendo hay que recorrer tengo ahí estoy negativa tengo 73 dólares en negativo en meta yo entré en ¿cuánto? yo entré en 283 quiere decir que si alguien no sé si saben operar opciones no todavía no si alguien quiere operar opciones en meta se puede operar esta opción el call 550 la próxima semana porque bajó de precio entonces estaríamos buscando una continuación alcista vamos a mirar nuevamente envidia que en envidia pues voy bien entonces vamos a mirar acá ya la voy a compartir otra vez en envidia ya si está tardecito para entrar meta es la que creo que nos está dando una buena oportunidad para hacer una entrada entonces ahí pudiéramos revisar voy a mirar acá envidia nuevamente mira en envidia estamos entonces hemos llegado a 470 positivo y acá tengo una zona de target antes de la zona de 120 ayer habíamos revisado esta zona de 108.87 como un punto muy clave para continuaciones alcistas ¿qué es esa zona? esa zona específicamente es una zona de soporte que tenía ayer ayer era una resistencia que no quería pasar finalmente la pasó luego retrocedió y ahorita va alcista va muy bien entonces yo he proyectado que envidia debe llegar a 120 que es una zona de resistencia muy importante que tenemos acá y para esa zona le he trazado un target de mil dólares o sea que el contrato debería subir hasta 905 hoy apenas lleva el 39% del desplazamiento así que estoy proyectando que haga ese movimiento del 100% durante el día es decir que recorra 7.39 dólares aproximadamente y ahí estaría dando los mil sino de todas maneras igual ahí estamos positivos entonces estoy muy atenta a envidia y nuevas entradas de envidia les voy a decir dónde así como ayer les mencionaba hoy tenemos nuevas entradas de envidia en 113.1 es decir si cae un poquito más hace 113.1 que es un soporte menor si hace velitas colitas de piso colas de piso aquí en esta zona entonces buscaríamos esa continuación alcista ahí a veces hacen retrocesos así como los que hicieron ayer porque ayer también hizo retrocesos fuertes pero igualmente ya continuó subiendo y esa es la idea entonces vamos a seguir mirando meta que yo sé que en meta entonces estamos esperando una oportunidad en envidia también y recordemos que los que no quieren operar envidia porque está costosito entonces pueden operar nbx ya la voy a pasar nbdx ahí tranquilos que siempre se va a ver un poquito pero es muy importante observar qué tendencia traen en nbx habíamos revisado ayer esta lateralidad recuerdan lo que les había hablado de las cajas ahí teníamos una zona de 212 que rechaza muy bien esta zona la marqué con ustedes ayer en vivo ahí en 1212 y estamos como ya rompió esa caja entonces una proyección alcista si no han entrado entonces podemos buscar entradas aquí en 13.06 vamos entonces a cambiar de pantallita para que podamos ver el análisis un poco más grande quiero que se fijen mucho en nbdx porque es una acción es económica es un ETF económico entonces como es económico por eso me gusta porque ahí pueden estar operando sin tomar muchos riesgos no nos va a bajar bueno a mí me conviene que no baje que no baje hasta que no baje hasta 3 hasta que hasta 13 pero esperemos a ver si no nos vamos a mirar meta que meta me gusta para una continuación alcista si ahí ahí me gusta para una continuación alcista bueno nbx definitivamente como que va alcista recordemos que lleva el 36% del movimiento o sea que tenemos todavía muy buen desplazamiento bueno Bueno, por el momento seguimos viendo un mercado alcista. Ah, quería mostrarles algo. Es que yo sé que para algunos de ustedes estas sesiones son más de aprendizaje que la misma operativa. Pero algunos sí operan, otros están en modo aprendizaje. Les quería mostrar algo en el Slash NQ que lo habíamos marcado ayer, aunque ayer estábamos mirando más la plataforma de Redimview. Pero miren esto. Esta zona que tengo acá muy marcada, yo voy a esta, ahí. Esta zona de 18651, esa zona la marqué con ustedes en una sesión en vivo, y era una resistencia súper importante. No quería pasar, no quería pasar. Esta la estuvimos revisando el viernes de la semana pasada. No quería pasar esa zona, no la quería pasar. Tocaba una y otra vez. Mirenla aquí, se ve muy bonita. Y ayer estuvo manteniéndose por esa zona también intentando, 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 y ya hoy la rompió. Algo que esperábamos era que al romper esta caja, si ustedes observan tenemos una caja bastante amplia, ya se las voy a compartir. Esta de acá. Al romper esa caja al alza, esperaríamos una continuación al SIS. Lo mismo por aquí. Mira. Ahí hizo otro. Entonces, esta es una caja más amplia. Remordra 1. Esta y acá es una caja más amplia. Esta es más pequeña. Entonces, simplemente el mensaje que nos da es, volvámonos expertos en marcar soportes y resistencias. Soportes y resistencias, todo el tiempo estén mirando dónde rechazan varias veces las velas y dónde rebotan y dónde rechazan. Esto es un rebote, esto es un rechazo. Y de acuerdo a lo que podamos ver ahí, entonces ya vamos al SIS o bajista, de acuerdo a eso. Entonces, aquí tenemos un rompimiento hoy. Miremos que después del dato del IPP, hoy fue el dato del IPP, índice de precios, me acuerdo bien, me acuerdo bien del IPP. El IPP final registró un aumento mensual de 0.1. Entonces, después de estos datos, el mercado se ve al SIS y sigue todavía estimulado. Pues con el estímulo del SIS al mercado. Vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces, por aquí estamos marcando otro soporte menor, ese soporte menor de 18.825. Si respeta, si cae un poquito y respeta 18.825, seguimos al SIS. Eso es lo que hay que buscar. Seguiríamos al SIS. Vamos entonces en este momento, ahí está cayendo como un poco el NQ, pero lo importante es que se sostenga ahí en 18.825. Ok. Vamos entonces a revisar Meta porque estábamos mirando esa entrada para Meta. Tengo que revisar ETFs de Meta. A ver, para encontrar como más baratas acciones que repliquen a Meta o ETFs que repliquen a Meta pero que sean más baratos. Hay que buscarlos así como en Vidia. Hay que buscar para Meta. Bueno, en Meta sigue respetando muy bien esa zona. Tenemos un soporte menor. El soporte menor sería para una entrada al SIS. Si gustan, ojalá lo hicieran en demo o en real. Bueno, como quieran. Sí, si de pronto pueden hacerlo en demo porque como es una acción alta. Entrada. O sea, comprar aquí en 521.03 como una orden automática o una compra simplemente si vemos que empieza otra vez a rebotar en esa zona. Una compra para continuación al SIS. Teniendo en cuenta que esta vela es una vela de entrada de demanda fuerte. O sea, que nos muestra una intención al SIS. Y que el mercado del INQ todavía va al SIS. Hasta el momento se está devolviendo pero vamos a estar muy atentos muy, muy atentos al volumen. El volumen está cayendo. Entonces, si el volumen está cayendo recordemos en retrocesos es importantísimo observar volumen decreciente. ¿Qué significa un volumen decreciente? Que sea un volumen inferior a estos movimientos al SIS. Mira que el al SIS tiene más volumen. En meta, entonces vamos a esperar. Si rechaza bien, volvemos a entrar. Ustedes saben que yo ya estoy en operación. Entonces, yo no voy a entrar otra vez. Incluso ahorita se las compartí. Saben que pues va ahí como un poquito negativa. Entonces, vamos a esperar. Si vuelve a rechazar en esa zona de 521, entramos al SIS. Me gusta, me gusta. Miren en un minuto lo que está haciendo. Un minuto es como para detallar muy bien esos puntos de entrada. En un minuto. Si esta última velita nos deja colas de piso, nos estaría mostrando esa intención al SIS. Cuando nosotros operamos scalping o cuando hacemos operaciones intradía, es mirar todo. O sea, hay que mirar un todo. No podemos mirar solamente un marco de tiempo. ¿Sí ven qué lindo? Ah, me encanta esto. O sea, llega justo a la zona de soporte y otra vez deja esa cola de piso. Pero ¿quién nos muestra muy temprano? Un minuto. Un minuto. Podemos incluso esperar otra vez. A ver si nos hace otra. Pero ahí la veo muy bien para una continuación al SIS. Se puede tomar en toda la zona de soporte o acá. Cuando la siguiente vela esté por encima de 525.25. Vamos a mirar a ver. Ya sabemos, estamos haciendo retroceso. Lo mismo está pasando en NVIDIA. Hay un pequeñito retroceso. Es normal porque estamos dentro de una tendencia al SIS y las tendencias no se van del todo al SIS. De una, no. Ojalá fuera derecho. Pero no. Ellas hacen sus respectivos retrocesos. Y bueno. Entonces, ¿qué hago? Yo acá reviso si de pronto, si supera esta zona de 114, tenemos una oportunidad al SIS. Tenemos 41% de desplazamiento en NVIDIA. O sea que todavía, todavía se proyecta una continuación al SIS. Ahora les quería compartir algo importante con NVIDIA. esto. Mira que ayer hizo como una especie de rango después del cierre. No, eso fue como después de que terminamos la sesión. Esto, mira. Empezó ayer el rango y hoy se extendió. Como que el precio va a un punto A, punto B, punto A, punto B. Por acá tengo unas colas. Por acá tenemos unas colas. Pero el precio se desplace ahí de un punto A, punto B. Entonces, se ve bien para esa continuación. Ahí está haciendo el respectivo retroceso. ¿Cómo estamos en volumen? Siempre nos fijamos en el volumen. Este sí está un poquito alto. Pero vamos a mirar acá en dos minutos. El volumen, este está alto, verde, alto. Quiere decir, pues ahí, esa vela es una doji. Es una vela de cuerpo estrecho, con cola de techo, cola de piso. Como muy similar. Entonces, esta vela todavía no nos muestra mucha información. Pero estas nos están mostrando un retroceso débil hasta el momento. No hay mucha fuerza en ese retroceso. Y lo mismo vemos en el LDACNQ. Acá, el volumen va cayendo. Sale la vela, pero el volumen cae. Entonces, también vemos un retroceso débil. Reitero, para entradas en NVIDIA y en NVDX. Vamos a mirar NVDX. Vamos a mirar NVDX. La entrada sería en 13. 13.06 nuevas entradas. Bien, ahí está cayendo. Está cayendo fuertecito. Pero vamos a mirar cómo está volumen. Este volumen está débil. Se aumentó un poquito. Está aumentando. Está aumentando un poquito. Y la entrada, entonces, 13.01. A 13.06. 13.06 es la entrada. Es más, 13.01 es una muy buena zona porque estaría arribita de 13.06. Entonces, si cae la entrada al CISTA, 13.01. ¿Por qué 13.01? Porque tenemos un mercado al CISTA en el marco de tiempo mayor. Esta es la mayor, diarias. Entonces, al tener proyección al CISTA en diarias, proyección al CISTA en diarias, estaríamos buscando ese movimiento de continuación al CISTA. Ok, vamos a esperar, entonces. Vamos a esperar. Si llega 13.01, 13.01, ahí tomamos entrada al CISTA para NDBX. Si no llega, buscamos otra. Listo. Vamos a ver cómo está Microsoft. Seguimos esperando 13.01 para NDBX. Entradas de nuevo. Ok, vamos a esperar. Y vamos a ver. Mientras tanto, medita cómo va. ¿Está respetando zona? Sí, bien. ¿Está respetando zona? Bien. Tenemos que aprender a mirar el mercado así para que no nos asustemos. Si yo les muestro, miren, ya les voy a compartir acá. Unos dirán, yo ya. Mira, en envidia, vamos a mirar acá. Cuando la acción estaba acá en 114, el contrato tocó 490 dólares. Digamos que lo mejor sería uno salirse y coger sus ganancias y chao. Solo que yo todavía la debo al CISTA. ¿Qué me da la proyección? No es la seguridad. Ojalá estuviera 100% segura. Qué rico fuera, pero no es así. ¿Qué me da la seguridad para quedarme? Digamos que la proyección para poderme quedar un poco más. Vela diaria. Vela diaria es la que me da esa proyección. Pero yo sé que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas, mira que cuestan casi 100 dólares. O sea, sí. Seis velas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis velas de un minuto. Me devolvieron la operación casi 100 dólares. Así de sensibles son las opciones. Quiere decir que si yo hubiera cerrado acá arriba y hago un put de una, ya me hubiera ganado los 500 al alza y 100 a la baja. O sea, que en total me hubiera ganado 600. Lo que pasa es que esos movimientos tienen que ser muy rápidos y uno tiene que tener, digamos, un foco totalmente solo en la operativa. Para poder haber cerrado aquí, abrir un scalping bajo y se volverá a cerrar. Yo qué hice, la dejé. La dejé. Pero lo que quiero y lo que sí me fijo mucho es en el tema del volumen. Que ese volumen no se me vaya a empezar a subir mucho. Porque si se sube el volumen cuando está cayendo, ahí sí veo que puede haber un retroceso. Por el momento sigo viendo proyección alcista. Y no nos va a llegar a 113.1. No nos va a llegar a 113, que es como la misma zona que estamos esperando en Ndbx. Vamos a mirar por acá. Va suave. Igualmente, el Ndq me sigue mostrando alcista. Aquí yo no veo retrocesos. Sí veo retrocesos, pero veo una proyección alcista. Voy a revisar el Ndq donde tenemos zona de resistencia, porque eso sí me ha faltado. Bueno, busquemos zonita de resistencia por acá. ¿Dónde buscamos zonas de resistencia? En el marco de tiempo mayor. Tengo la cámara aquí al frente y la pantalla allá atrás por acá. Bueno. Pero la que les estoy compartiendo es esta. Donde más tengo que mirar es allí. Entonces, esta es la temporalidad diaria. ¡Ay, qué linda esa formación técnica! ¡Me encanta! Les voy a decir por qué me encanta esta formación técnica. Esta es vela diaria. Reitero, ¿sí? Acá podemos ver. Esto ustedes lo van a ver en cualquier plataforma. Y recuerden que los precios no nos cambian al cambiar de plataforma. En acciones no pasa eso. Eso puede pasar en otros activos. Pero en las acciones, lo mismo que tú veas en esa plataforma, es lo mismo que vas a ver en TradingView, es lo mismo que vas a ver en la plataforma de la TWS o en la IBKR. Es lo mismo. Aquí no nos va a cambiar el precio. Nos cambian, digamos, visualmente cómo se ve en plataforma. Es más, de trader a trader visualmente cambia, porque hay unos que les gusta pantalla negra, otros les gustan las velas anaranjadas, otros les gustan las velas negras, negras y blancas, en fin. Pero en sí el precio no nos va a cambiar. Entonces, les voy a contar por qué veo bonita la formación. Entonces, tenemos el 8-8. No está Diana, no está. El 8-8, precisamente, el mercado se fue súper alcista. El 8 de agosto. Y esto que hay aquí, estas velitas así se llaman, velas de pausa de tendencia, o viser up, o retrocesos. Pero en este caso, clasifiquemos lo más como pausas. ¿Qué es eso? Es un movimiento muy fuerte y luego el precio como que se desacelera. Y eso hizo dos días seguidos. Desaceleró su movimiento. Y hoy volvió y aceleró su movimiento. Entonces, estas pausas dan como unas formaciones en cajas o rangos que posteriormente van a permitir que el activo siga subiendo. Entonces, acá está precisamente haciendo eso, subiendo. Les decía ahorita, me falta marcar la resistencia importante en el enlace NQ. Mírenla aquí. ¿Cómo la reviso? Donde lo más cercano a mi izquierda, se desplazan en la misma gráfica. En la misma, misma gráfica. Y lo más cercano a la izquierda, ese es el punto próximo más clave. Entonces, en este caso, el punto próximo más clave es este 18.982. Quiero decir que por 18.982, ahí esperamos un retroceso. Que es posible que lo haga hoy, mediodía más o menos, o puede que ahorita durante la sesión, y ahí estaríamos buscando entradas bajistas. Pero cuando hay una tendencia muy marcada al alza, las entradas bajistas son rápidas. O sea, son movimientos rápidos. Ah, un scalping, o sea, un rapidín. Entramos y salimos en 4 o 5 minutos, como lo que les mostré ahorita con envidia. Entramos y salimos rápido. En este caso, buscamos esa continuación alcista hasta esa zona. Vamos a ver qué pasa en 18.982. van a marcar esa zona como un punto clave para entrar bajistas, ¿vale? Muy bien. Entonces, tarea de la semana. Expertos, marquen muchos soportes, marquen soportes y resistencias siempre en la temporalidad mayor. Eso se llaman zonas de soporte y zonas de resistencia, que son los que nos marcan los puntos de entrada y de salida de una operación. Vamos a mirar por acá qué está pasando el marco de tiempo menor. Hay una desaceleración del movimiento. Está más lento. Aquí ustedes pueden ver temporalidades de 1, 2, 5, 15. Abajo, horas. Y horas está bonita. ¿Por qué? Muy bonita. Porque esa caja, esa caja que se marca en horas, y hace rompimiento de esa caja. Ay, es tan bueno cuando hay en qué operar. Pero es tan duro cuando uno encuentra en qué operar. Hay días que uno no encuentra en qué entrar. Va bien. Va bien. Bueno, vamos a dar una vueltecita a meta. Porque en meta tenemos una zona. En meta tenemos, teníamos una zona clave. Estamos esperando. Parece que sí. Parece que sí la está respetando. Bueno, si en el fondo escuchan de todo, porque yo veo como al frente de una finca. Entonces, eso tienen animales, pero se escuchan mucho los pajaritos. Y obviamente hay muchos animalitos de, de, de finca. Eh, a ver María, este meta no quiere subir bien. Está rechazando muy bien en la zona, pero no quiere como subir muy rápido. No quiere aceptar. No quiere cumplir el derecho. ¡Gracias! Gracias. Ya, gracias. Ok. Ok. Él les estaba diciendo, gracias Danisa, les estaba diciendo que esta zona, ahí estamos en 5. Mira. Hermosa. 521. Es una zona que respeta muy bien, se respeta muy bien, entonces se llama soporte menor. ¿Por qué? Porque se está dando en temporalidad menor. Pero es por eso. Básicamente, ¿qué esperamos? Que no vaya a pasar esa zona hacia abajo. Si pasa hacia abajo, pues, ya se puede venir hacia esta otra zona del mínimo del día. Pero si rechaza otra vez, otra vez nos da oportunidad de entrar al cista. Yo espero que no rechace, porque ya saben que estoy en operación en meta. Esta también la tengo. Estuve positiva en la mañana, muy tempranito, y ahorita se devolvió un poquito, pero bueno, ahí estoy... como ven, esperando que pase. Pero me gusta, me gusta lo que está haciendo, respetando mucho ese soporte. A veces incluso hacen algo que se llaman falsos rompimientos, y es que rompen con fuerza, y luego dejan una cola de piso y se van hacia arriba. Es como si vinieran por todas las personas que están posicionadas un poquito más abajo, la sacan y se va para arriba. Bueno, vamos para el NBDX. Estamos atentos a esta para entradas alcistas. Ya saben, les reitero, como están empezando, háganlo en ETFs. Háganlo en ETFs. Háganlo, perdón, en las propias acciones. ¿Sí ven? Eso es lo que yo les menciono. Miren un minuto, como nos está mostrando tempranamente esa entrada. Isa y todos, muy buenos días. Una pregunta, ¿podrías checar esta acción? Perfecto, claro que sí. Bueno, entonces antes de ir a esa acción, miren, reitero, zonas de soporte. Si ustedes no lo ven así, no se preocupen. Algunas veces dicen, ay, ¿yo cómo hago para llegar a ese nivel? Acuérdense que yo llevo años, o sea, yo empecé como en el 2005, y haciendo clases llevo desde el 2017, y las sesiones, o sea, el hecho de enseñar, también refuerza mucho los conocimientos. Entonces, no es que llevo dos meses o un mes para que ustedes no se vayan a llegar a sentir frustrados, es que ya saben, yo no sé. Para eso estoy aquí, para ayudarles a entender esto y explicarles ese paso a paso que yo sigo para poder hacer una entrada. Obviamente, yo no me detengo. Cuando yo voy a hacer una entrada, yo llego y miro rápidamente la gráfica y ya la entiendo. En un minuto sé qué está pasando. Obviamente, yo analizo antes, con tiempo, para poder hacer entradas buenas. Pero sí, es un proceso. Es un proceso, Liz. Hermoso, hermoso ese triple piso. ¡Qué belleza! O ese múltiple piso. Este soporte menor. Hermoso. Para continuaciones alcistas. Si pueden, hagan entradas en acciones, en demo. Aprendan lo más rápido, lo más rápido que puedan a comprar y vender. Lo más rápido. Que es importante, así sea que en la demo estén haciendo entraditas y salidas con las indicaciones que yo les doy. De esa manera, van a aprender mucho más rápido. Bueno. Podría checar esta acción OR para portafolio de largo plazo. Adri, si es para largo plazo, le tenemos que hacer una revisión también desde una herramienta de análisis que yo utilizo, que se llama Wall Street. Ah, simple Wall Street. Donde podemos revisar si esta es acción infravalorada, sobrevalorada. Ya se las voy a brindar. ¿Sabes qué me preocupa de esta acción Adri? Le doy muy poquito volumen de negociación. Mira, esto nomás, esto significa bajo volumen. Cuando en la temporalidad de un minuto nosotros vemos como tantas rayitas, esos gaps internos. Eso, por ejemplo, no lo puedo mostrar para un intradía, pero tú la quieres swing. Entonces, me gusta incluso la formación por diarias. Está bien. Déjame, yo le doy una revisadita aquí a simple Wall Street y revisamos a ver si de pronto está, para mirar a ver cómo está. Vamos a mirar simple. Vale. Ya se las voy a compartir allí. Ah, ya les comparto acá. Ahí estoy. Entonces, yo tengo que ingresar. Vamos a entrar con una de mis cuentas. Creo que con esta. Entonces, en esta herramienta, ya enseguida les comparto el enlace. Yo aquí hago como un análisis rápido de un activo para mirar si está sobrevalorado o infravalorado. Atentos, si entraron en, no sé si alcanzaron a entrar en meta. Pero va bien. Y en Vida también va bien. Bueno, vamos a mirar acá. ¿Cómo es que se llama? Adri se me perdió. Ah, O-R, 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 O-R. Cuando no son muy conocidas, a veces no me las carga. Debe ser esta. ¿Es esta? Entonces, nos vamos por aquí por valoración. No me da información. No me da información. Hay acciones así como que las que no son muy, muy conocidas, no me da información. Entonces, hay que buscarla por otro lado. Pronto en Finviz, ya con más tiempo, vamos y buscamos información para mirar si se puede comprar a largo plazo. Hay que mirar qué noticia, qué información tiene sobre la empresa. Porque para inversiones de largo plazo, se ve muy bien. Técnicamente, lo puedes hacer. Por análisis fundamental, no sé. Pero técnicamente, sí. Técnicamente, ¿por qué? Porque mira que está empezando. Esa tendencia empezó en 15. En 15 dólares y lleva a 17. Y mira que la proyección es a 18.34. O sea, que sí podemos tomarla al cista. La puedes tomar al cista incluso para sostenerla pues ahí hasta 18. Por el momento, más micro swing. O swing. Algo que no sea para muy, muy largo plazo. Mientras que, mientras tanto, vas buscando información sobre la acción para saber si te puedes quedar por más tiempo o si solamente se deja hasta ahí. Y tiene pago de dividendos. 0.2047. Cuando nosotros invertimos a largo plazo, es muy importante encontrar acciones que paguen dividendos. Eso es clave. ¿Vale? Siempre. ¿Por qué las? Porque cuando hay acciones que paguen dividendos, entonces vamos a tener rentabilidad por el crecimiento de la acción y rentabilidad por el dividendo. Y bueno, seguimos mirando NDX y ay, mire, esta formación técnica en NNQ está muy bonita. No llegó ni siquiera a la zona 18.000. Se acercó 18.825. Muy bien. ¿Qué nos queda aquí? Súper importante que rompa esta resistencia menor. Es menor porque es una zona que está respetando pero en ese marco de tiempo. Y ya miramos por aquí a ver qué tal. Vamos a ver cómo se comporta de aquí a esta zona. Esa zona, ¿se acuerdan que sí la tenemos definida como una zona de resistencia mayor porque la marcamos en velas diarias? Hermosa. Miren, 18.982. Muy bien. Entonces, sube, sube, sube. ¿Qué pasa en 18.922? Vale, vamos a ver NBDX cómo vamos. si ven, si notan es que, ah, bueno, algo importante y un tip que les voy a repasar es que en algunas ocasiones ellos no llegan exactamente hasta ese punto, hasta el punto que nosotros teníamos. Nosotros tenemos un punto marcado en 13.06, pero entonces dijimos, ok, vamos a tomarla por 13.1. no nos llegó a 13.1, se subió desde 13.12. Puede pasar, puede pasar. Incluso yo he colocado a veces órdenes automáticas ahí y no me las toma. ¿Se va? ¿Se va? Me gusta. Esta vela es una vela cola de piso que son velas que impulsan el precio del alza. Esta también es cola de piso, otra vela que impulsa el precio del alza. ¿Y cómo vemos estas velas verdes? Buen volumen, buen volumen ahí. Esta le faltó volumen, pero esta tiene muy buen volumen. Esta velita roja siempre tiene volumen también. Bueno, si queremos trazar más soportes, más resistencias, más menores, miremos ahí, tenemos esa, 13.31. Si supera 13.31, vamos a 13.4. Vamos, vamos bien. Cuando no tengamos operativa, el lunes es festivo, como aquí en Colombia hay muchos festivos, entonces este otro lunes es festivo en Colombia. tenemos este lunes, el 7 de agosto también y tuvimos, y tenemos otro festivo que es el festivo del, creo que es el 4 de septiembre, algo así. Por septiembre, a principios tenemos un festivo que es un festivo de Estados Unidos. Para que tengan presente que durante la operativa, durante el tiempo de la operativa nos toman tres festivos. Entonces, por ejemplo, ese día sí hay bolsa, porque el festivo es en Colombia, no en Estados Unidos. Ese día sí hay bolsa, pero ese día ustedes van a estar solos. Entonces, simplemente ustedes desde temprano ustedes van a buscar esos puntos clave o desde el día anterior. Marquen soportes y resistencias en temporalidad mayor y ya al día siguiente están buscando las oportunidades. Ya, ¿listo? Vamos bien. Importante, pásanos 13.31 para continuación narcista. Y aquí en 18.922 está poquito difícil, pero cuando la pasa eso rompe lindo, lindo. Se va muy bien. Bueno, hagan preguntas. Muchachos, aprovechen si tienen preguntas, especialmente si ustedes han estudiado el material, el que hay versión pregrabada y si ya han tenido asesorías. Pregunten, aprovechen estos espacios también que para eso es, para poderles ayudar a perfeccionar esa parte de la operativa. si hay detalles que ustedes dicen, Isa, ¿cómo ve esto? Me queda la duda. Entonces, me preguntan lo que necesiten. Para eso son los espacios y por eso no cierro, por eso no cierro, ¿cómo te digo? No cierro micrófonos. Isa, yo tengo pregunta. ¿Me escuchas? Hola Adri, claro que sí. Para marcar los soportes y resistencias mayores en días, ¿se marcan en las mechas de las velas? Ya sea el soporte y la resistencia y cuántas se marcan. Tú siempre debes de tratar de tener una. Por ejemplo, aquí tengo muchas. Vamos a borrar. A ver, vamos a hacerlo en Cucucú. Marcas las más cercanas. Siempre las más importantes son las más cercanas. Esta tiene menos. Aquí, por ejemplo, esta es menor, esta es menor, esta es mayor. Entonces, mira, aquí tenemos, ya podemos quitar esto. Podemos quitar esta. Entonces, ¿cuáles nos quedan como más relevantes? Esta. Esta es la más relevante para hoy porque es la que nos marca la zona de, como la zona de salida. Digamos que ahí en esa zona de 18,882, no, 18,982, ahí ya no debemos de entrar al cista por nada. Y esta que es, esta yo creo que viene de un primer mercado, pero bueno, hagámosle un pequeño ajuste al mínimo del día de hoy. Ya, nos quedó trazada. Esas dos son las que más necesitamos. Esta ya no la necesitamos. Esta estaba marcada dos veces. Esa no la necesitamos. entonces marcamos la del alto y el bajo. Con relación a la LNQ es porque digamos que como trabaja 24,7, más temprano nos da las zonas. Muy, muy temprano. Pero si nos vamos para una acción, vamos para meta. ¡Qué belleza! En meta, vamos a ver. Yo tengo la resistencia mayor marcada aquí en 527 que es este alto. Es más, hagámosle un ajuste. Mecha. Y yo lo marco en las mechas. En toda la puntica del máximo de la vela. ¿Saben dónde está la explicación? Está en lenguaje de velas, en el módulo 1 de análisis técnico de lenguaje de velas. Ahí les explico que se marca en la mecha, sí, en la punta de la mecha. Y vamos a trazarlo acá también la mecha más cercana a la izquierda. Entonces aquí, mira lo que voy a hacer. Voy a trazarlo acá en diarias. Ahí la moví, pero es que yo no estoy viendo premercado. Cuando yo me voy al premercado, hago algunos ajustes. Entonces, ahí ya las marqué. ¿Qué marqué? Lo más, suponiendo que no estuviera esta vela todavía, porque esa es la de hoy. Suponiendo que esta vela no estuviera, yo lo que hago es que voy aquí y reviso el máximo de la vela más cercana a la izquierda. ¿Cuál es el máximo más cercano a la izquierda? No es este el máximo más cercano a la izquierda. No es este. Porque este sería, digamos que es la formación más cercana a la izquierda, pero no es el máximo más cercano a la izquierda. Este es el máximo más cercano a la izquierda y ese es mi punto clave para la operativa al día siguiente. Suponiendo, por ejemplo, que hoy terminara el mercado en esta zona, que ya cerró acá, entonces para mañana mi punto más clave es este. Ahí. ¿Por qué? Porque para mañana la formación para mí más importante, si el precio cierra por aquí, es el máximo más cercano a la izquierda, porque hasta ahí se puede desplazar el precio al alza y lo mismo a la baja. Entonces, siempre vas a mirar el máximo y el mínimo más cercano a la izquierda. Esos son los dos puntos más clave para marcar soportes y resistencias mayores y con dos tenemos, o sea, con los dos más cercanos. ¿Por qué he visto unas plataformas llenas de líneas y yo digo, ¿cómo hacen para operar? Pero al principio pasa mucho. Yo no marco muchos soportes y resistencias. ¿Qué tal? ¿Te queda más claro? Sí, ¿por qué dices que esa vela de martillo está roja? ¿Por qué esa dices que no? Ah, porque es pensando hacia dónde se nos pudiera devolver el precio. El precio se nos puede devolver, pues digamos que el punto más importante sería este. Mira aquí, el se bajó hasta allá, casi hasta allá, pero el punto más más importante es este de acá como para tomar entradas. Entonces, ¿qué hago yo? Si por ejemplo estoy dentro de la posición, digo, este sería el punto más importante para entrar, pero este punto de referencia lo tendría para un punto de stop. Por ejemplo, si yo entro aquí en 518, entonces mi stop estaría por debajo, corrido, si entro en 18.39, mi punto de stop estaría en 518.04, ahí por debajo. Ah, ok, bueno, Meta sigue haciendo, Meta sigue haciendo ese, sigue respetando muy bien esa zona, ya les voy a mostrar. Gracias, Isa. Con todo gusto, Adri. Mira, sigue respetando muy, muy bien esa zona, lo veo en 2 minutos, lo veo en 5. Muy bien, mírala. Si notan, respeta súper bien. Entonces, expertos en marcar soportes y resistencias menores y soportes y resistencias mayores. Primero que todo, enfóquense en soportes y resistencias. Después nos enfocamos en promedios. Pero miren que en este tiempo he estado, todas estas dos semanitas, bueno, casi, no, una semanita apenas, esta semanita he estado soportes y resistencias, soportes y resistencias, soportes y resistencias. Más adelante, les enseño más sobre la interpretación de los promedios. Entonces, voy a, vamos a ir mirando paso por paso. Voy a estar con soportes y resistencias por ahí dos, tres semanas hasta que ustedes las puedan interiorizar. Y después nos vamos con, les voy reforzando mucho en soportes, en promedios. Bien, mire qué lindo rompió ese NQ. Súper, súper, súper. Ay, no sé si a alguien le alcancé, pues si alcanzaron a entrar en meta. Yo sé que ahorita no entran tanto porque están empezando, pero después los quiero ver por aquí acompañándome. Estábamos mirando, yo quiero mirar esta, cómo está. Ah, qué hermosa también, muy bien. Otra vez, o sea, vuelvo y juega lo que les decía, soportes y resistencias. Es fácil, es fácil. Es fácil, es mirar. Hay unos momentos en que el mercado se pone súper difícil porque empieza a marcar muchas colas de techo y de piso, techo y piso, y no, eso se llama, yo los llamo mercados erráticos. Es muy difícil operar esos mercados y puede que nos encontremos, lo más probable es que nos encontremos en estos días con uno de esos mercados. Cuando veamos esos mercados erráticos, ese día nos quedamos solamente viendo el mercado y no operamos. Pero cuando el mercado nos da señales tan claras como estas, mira, aquí teníamos, bueno, este soporte lo marcamos como un soporte menor. ¿Por qué? Porque respetó en la caída. Una, dos, tres. ¿Qué hizo? Múltiples pisos, múltiples pisos, múltiples pisos. Y vamos a mirar si en la mayor qué nos hizo. Es que a mí me ha gustado Microsoft esta semana, me ha gustado mucho, mucho Microsoft porque, porque es que ya se impulsó también el 5 de agosto se impulsó muy bien al alza y viene subiendo aunque la vela del 7 de agosto fue una vela muy bajista. Ese día no tuvimos sesión. Fue una vela muy bajista, pero ha venido haciendo de cierta manera bajos cada vez más altos, bajos cada vez más altos. Si notan que como que la siguiente vela cuando cae es más alta que la anterior y hoy también. Y hoy nos rompe una zona muy importante es esta zona de 410-16. 410-16 al romper esa zona está haciendo un rompimiento de una resistencia mayor. ¿Por qué resistencia mayor? Era 410. Simplemente lo que hicimos fue lo más cercano a la izquierda, el alto más cercano a la izquierda o el máximo más cercano a la izquierda 410.16. Ahora, ¿qué tenemos que esperar en Microsoft? Sería ideal que rompiera el alto del día. Aquí. 413, mira. Ahí lo que está haciendo es una caja. Si notamos en un minuto, ya les voy a mostrar. listo. Listo. Mira. Hermosa. Si ven esa caja, el precio se mueve un punto A, punto B, punto A, punto B durante mucho rato, durante un buen tiempo. Entonces, cuando estamos en las cajas, cuando un precio está dentro de una caja, que en este caso se está moviendo de 410 a 413, entonces, ¿dónde entramos? En los pisos de las cajas o al rompimiento alcista de la caja. Entonces, en Microsoft vamos a tener otra entrada en 413.04. Tip, entonces, ¿dónde entramos? ¿En la base de la caja o al rompimiento de la caja? Cualquiera de esas dos. Bien. Sí, como, o sea, no sé, ah, bueno, lo que pueden hacer ahorita es lo siguiente, pues, terminando la sesión, por ejemplo, si se van a quedar de pronto operando, te revisan ahí en 413.03 para entradas de continuación alcista, porque estaría rompiendo la caja y Microsoft lleva el 35% del, lleva el 35% del ATERI, o sea, que todavía puede recorrer. Microsoft recorre en promedio 9.49 dólares diarios. ¿Va bien? Bueno, ya hemos visto cuatro acciones, el E2X, en BIM, Meta y Microsoft. Vimos una entrada en Meta. Ahí está, Meta, sigue ahí sin querer subir. Férense que ya, donde supera esa zona de 527. Incluso me gusta más la formación técnica de Microsoft en diarias porque apenas está empezando el movimiento alcista. Yo se los vuelvo a mostrar. MSFT. Miren, miren esta diferencia. es que ya con tantas rayas. Apenas están empezando ese movimiento alcista en Microsoft. pues si Microsoft llegó a 470, está empezando apenas ese movimiento, entonces todavía tenemos como un espacio para subir a pesar de las noticias negativas. y en Meta siempre está ya más avanzado el movimiento. El movimiento alcista está más adelantado. Pero igual, si rompe 527, estaría para continuación alcista, ya para operaciones más de largo plazo que para intradía. Porque aquí lo que estamos viendo es más intradía. Esta zona que está respetando acá la de 500 que ya no se ve. Ahí. Esta zona de 521.25 es una zona que está respetando muy bien y sería para continuación alcista. Bueno, NDBX nos interesa que NVIDIA rompa esa zona. Muy bien. Yo sí quiero que rompa porque iría al CIS. Les quiero mostrar algo ya para terminar. ¿Se acuerdan que ahorita les mencioné? A ver. Yo miro si estoy compartiendo pantallita. Bueno, entonces ahorita les mencionaba cuando hizo este retroceso que se devolvió como cuatro velas. Ah, cuatro. Sí, apenas iban estas cuatro. Mira aquí. Ah, no. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas. Cuando se devolvió seis velas íbamos en 400, como en 410. O sea, se había devuelto. Y luego cuando cayó este poquito, yo no estuve tan pendiente, pero más o menos de haber caído por ahí a 380, 370. Entonces, ¿qué pasa? Si uno de pronto no tiene muy claro el tema de diarias, o sea, el análisis en diarias no se sale. Porque el susto, pues igualmente si estabas ganando 500 dólares y de repente ya no estás ganando sino 370, uno se asusta y sale más bien porque piensa que el precio se va a volver del todo y obviamente es mejor salirse con un poquito que esperar a que le dé mucho. Pero análisis diario es como lo que más fuerza me da para sostener la tendencia y lo mismo en la CNQ. O sea, si ustedes notan yo todo el tiempo mantengo en la CNQ visible. Es la CNQ o es la SES. Porque son los que me marcan la tendencia y me dan como esa mayor probabilidad de que el precio pueda alcanzar una zona, una zona específica. Esto que ustedes están viendo acá son contratos de opciones. O sea, lo que están viendo aquí en la plataforma que se está moviendo en cuanto a la ganancia son contratos de opciones sobre acciones que este es un instrumento derivado. Miren que yo todo el análisis lo hago en acciones. Todo, 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 todo. Por eso es muy importante que primero que tú aprendan a operar acciones. Y ya, más adelante, cuando ya sepan acciones, proyectamos pues para el mes de septiembre, cuando ya sepan acciones ya les enseño más sobre contratos. Porque así como da, si se te devuelve te lo puede quitar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, trabajo con un contrato casi siempre. Lo que ustedes han podido ver en estos días, uno siempre, casi siempre. Yo he visto traders que trabajan con 50, con 800 contratos. Hay traders que me dicen, Isa, ¿y usted por qué trabaja apenas con uno? ¿Por qué no le mete más dinero a eso? Métale bastante. Yo, despacio, que voy deprisa. O sea, no hay problema. Si yo me gano 20 dólares, estoy agradecida también. Entonces, yo no me pongo a competir con nadie. De hecho, alguna vez sí lo hice y no, terminaba perdiendo porque yo veía a un trader que yo lo veía y yo decía, no, usted no me puede ganar a mí. Entonces, me entraba con cinco contratos, con más contratos y una vez se me devolvió una operación de Apple. No, no me gustó. Entonces, se me devolvió. Fue uno de los stock más grandecitos que tenía, fue un stock de 700 dólares y yo dije, no, no vuelvo a posar con nadie. Nada. O sea, era como una apuesta mental que yo decía que él no me podía ganar. Entonces, así como tuve muy buenas ganancias, también se me devolvió un día y yo dije, no, esto no es conmigo, yo voy a mi ritmo. A mi ritmo y así mismo, cada uno de ustedes a su ritmo. Entonces, ustedes en este momento deben de estar en el ritmo de operar acciones. por eso estamos combinando entre acciones alticas y bajitas. Tarea. Una pregunta. Adriana. Ese time en sales que tú tienes es nada más para, ese nada más ocupa para opciones o también para acciones. Este que tenías ahí. Lo que pasa es que ese time in sales se borra muy seguido. Pero acá. Pero únicamente lo ocupas para las opciones, ¿no? No, todo lo que tú ves acá es de acciones, todo. Ah, ok. Porque si hay un time sale de las opciones, pero tengo que estar viendo, hay que estar viendo el contrato. Entonces, vamos a ver si me dejara ver ahí. Ah, ok. Entonces, el que tenías es para acciones. Es que él se, ahí lo tengo, pero él se desaparece. Miren, Adriana hace, hace pregunta, hace referencia a este, mira, a este valor acá. Él se, él, ahí nos va mostrando constantemente las órdenes que van entrando en acciones y yo me fijo como en las más grandes. Entonces, esto es solamente el mercado de acciones. Ya si lo quiero para opciones, sino que cada vez que cambio de acción, él se borra. Ya si lo quiero para opciones, vamos a intentar a ver si me deja aquí con, con esta. Este es el contrato de NVIDIA. Vamos a ver, no creo que me muestre, mira, ahí me está mostrando por ejemplo cuántas órdenes están entrando, pero ya este es el contrato. Ahí le puse 9 que es el, es el contrato que yo tengo de NVIDIA ahí y también está en semanas. Lo puedo poner un minuto si quiero. Ahí estoy viendo todo el contrato. Entonces, este time sale que me está mostrando, que las 9.56 compraron en 6.4, 1. En 6.46 compraron 1. bueno, así. Por ejemplo, a las 10, compraron, a las 10.0014, o sea, esto sería a las 11 en Nueva York, compraron 3. Entonces, este time sale lo tenemos es como para mirar entradas grandes. Pues esto es tan pequeñito, no nos da mucha información, pero si nos aparece por ejemplo una compra de 5.000 contratos. Uno dice, no, 5.000 contratos ya sí pesan. Entonces, estoy atenta. Pero casi no lo utilizo para el mercado de opciones porque para el mercado de opciones podemos mirar otra cosa que se llama seguimiento institucional y se hace a través de otras páginas o se hace a través de la lectura del precio y del volumen y es más fácil porque aquí nos desgastamos mucho viendo esta información tan pequeñita. En cambio, para las acciones, bueno, también nos la borran. Mira, aquí, o sea, por ejemplo, a un institucional que dificultad le da a comprar 600 acciones o vender 600 acciones, ellos eso no, pero si lo filtra aquí por 5.000, a ellos ya 5.000 sí pesa. Si yo siempre para acciones los tengo filtrados en más de 5K, entonces esas órdenes grandes de más de 5.000 ya siento que sí van pesando y cuando salen órdenes de 18.000, 25.000, 250.000, un millón de transacciones de una acción específica, yo ahí sí le presto como más atención porque si son compras irían al alza, si son ventas a la baja. Adri, bien. Sí, Issa, gracias. Bueno, muchachos, con todo gusto, practiquen mucho, la práctica es el maestro de verdad y espero que se repasen mucho el contenido, no se queden sin estudiar el contenido, recuerden sus asesorías y nos vemos entonces mañana en la sesión en vivo nuevamente. Ahí se las vamos a subir. Vale, chao, que estén bien. Chao. Chao. Bye, bye.